Lo que pasa es que para que la audiencia recuerde y ancle en el fondo ese mensaje, tenemos que empapelarlo con mucha emoción y tenemos que empapelarlo de una historia. Siempre. Porque esto es como un cable. El cobre sería el mensaje, pero no podemos tener cables desnudos por ahí y nos electrocutaríamos. El cable, si os fijáis, está envuelto de una fundita muy finita, de un protector. Eso sería la emoción y sobre eso está ya la goma gruesa, que sería la historia. Entonces un cable tiene varias capas para que pueda funcionar bien y sea utilizado. Tenemos la historia, que es el grueso. Después tenemos el anclaje emocional, que serían los cables finitos que separan los dos cables que siempre hay dentro. Y dentro estaría el cobre, que es el mensaje.